¿Qué te viene? Nacho veintiuno besos Ufa Nacho veintiuno besos Ni la senti Te estás pescando, ¿sí? Sí Ya Ok Sí ¿También los botones? Sí 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 ¿Ya vas a arreglar entonces? Sí, está todo bien, está todo bien ¿Voy cambiando de juego o no? ¡Guau! Qué we ¡Guau, amiga! Bueno, más no estoy compartiéndola Encima, oye, esa wea Dice tu ubicación Mmm... Es verdad El trompo ¡Ya! Ay, ¿por qué no abro la boca, WTF? Los huevos Intenté hacer co-go-go Co-go-go Algo con fibo-go Pero un... Dice que la verdad era un ventrilo-go Tiene sentido Es la que habla el agua que está ahí, loco Somos ventrilo-go Nacho 21 besos Bo-bo-bo Tepe loco ventrilo-go Ah, ahí está la guantía Había configurado mucho ¿Está listo igual? Sí Falta ahí uno más con la chiquitín que ocupe Ya no podemos traer nada más en la pantalla Nacho 21 veces ¿Sabes qué? Por si acaso es mejor me voy a poner el fondo de su talla, WTF? 10 pero con cero cero man xdddddddddddddddddddddd. 00 va alta. Literal. Se me hizo muy directo nuevo, hagamos como que no pasamos. Este directo ha ser los medis. Perdón. Aprovecho a cambiar la uasi y la vaya a cambiar. yo te dije antes ok